El Evangelio 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 Espero la disfruten mucho El Evangelio 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 Por Facebook o a través de la televisión aquí en los diferentes municipios donde se transmite este programa. Le damos las gracias por continuar viendo y edificándose a través de la palabra. Como decían mis chicos, los chicos que sirven y aman a Dios dentro del Evangelio Cambia, seguimos nosotros celebrando. Si alguien debe sentirse contento, si alguien debe celebrar y enorgullecerse de ser mexicanos, somos los cristianos. ¿Por qué? Porque muy pocas naciones, en algunas naciones, no tienen la libertad que tenemos nosotros como cristianos. Damos gracias a Dios por esos héroes que nos dieron independencia, nos dieron libertad, nos libraron de la esclavitud. Pero también agradecemos a nuestro Dios, a nuestro Jesús por habernos hecho libres. Dice la palabra, conoceréis la verdad. Lo único que nosotros en este programa o en las calles presentamos es la verdad. Y dice conoceremos la verdad y esa verdad que es Cristo nos hará libres. Por eso nosotros en este mes de septiembre quisimos llevarle a su hogar un programa alusivo a las siestas patria. Y bueno, nosotros en la Biblia, hoy queremos presentarle una sección donde vamos a hablar sobre los libertadores. Hay muchos en la Biblia, pero hoy solo le hablaremos de dos, de lo más importante. Un hombre que pudo libertar a un pueblo de la esclavitud que tenía 453 años atado a una esclavitud. Cuatro generaciones y medias atadas a una esclavitud con trabajos muy forzados. Pero hubo un hombre que se levantó a pesar de todas las desventajas y contratiempos y deficiencias que tenía. Pero cuando Dios escoge a alguien, lo hace con un propósito. Y nuestro mayor libertador que es Cristo. Y vamos a hablar también sobre la libertad que nosotros como cristianos tenemos y gozamos en él. Así es que yo le invito a que reciba la palabra de cada uno de estos chicos. No es una palabra inspirada por nosotros, es la palabra inspirada por Dios. Lo dejamos, yo lo dejo con la siguiente participación de los jóvenes del Evangelio Cambia. Cambiando las vidas para bien y para siempre. Dios nos ha dicho a base de sus profetas que nosotros podemos elegir entre el bien y el mal. Si nosotros elegimos el bien, podemos estar en la vida eterna a base de Jesús. Pero a consecuencia de seguir a Satanás, nosotros vamos a ir hacia el cautiverio y la muerte. Así como los héroes de la independencia salvaron a México, hubo personajes en la Biblia que libertaron al pueblo de Dios. En este caso yo voy a hablar de Moisés. Un hombre que fue abandonado a corta edad por su madre y que fue recogido por la familia del rey. Este, él creció viendo al pueblo de Israel en una etapa de esclavitud. Este, él fue un hombre que, bueno, la palabra dice que Moisés cuando ya era joven, este, se convirtió en príncipe. Y él, en alguna ocasión fue rechazado por su pueblo porque había matado a una persona, a un joven egipcio. En Éxodo capítulo 2, del versículo 13 al 14, dice Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez por nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Después de años, este, se consigue una familia, pero Dios lo llama a través, a través de sueños. Este, ahí él manda a libertar al pueblo de Dios, pero el faraón no quería. Este, Dios tuvo que mandar plagas para que el faraón pudiera acceder. Pero, al final, huye con su pueblo y ahí ocurrió un milagro donde, un milagro inexplicable. Donde fue cuando abrió el Mar Rojo y hizo pasar a todo el pueblo y al final los israelitas o los egipcios murieron. En esta tarde yo te quiero decir que así como Moisés tenía una discapacidad, era tartamudo, así como él pudo librar a un pueblo entero, tú puedes salvar a tu familia a base de, de hablarles a, de hablarle de la palabra de Dios. Este, Moisés tuvo que pasar por una infancia horrible, se podría decir, y él se convirtió en uno de los, de los, de los, de los hombres que más se destacó por hablar con Dios. Así como tú, así, si tú estás pasando por algo malo, este, tienes muchas deudas, Dios va a estar siempre para ti y tú puedes librar a tu familia a base de cualquier costo. Bueno, amigo televidente, para comenzar con este programa, a continuación le presentaremos una obra que se trata de un hombre cristiano y un hombre que no cree en Dios. A continuación les presentamos la obra El Mexicano. Pensamientos y visiones que empeñen mucha mente, el chamaquito no está a sueñar con ser delincuente, se les malo en la película, el villano o el malvado, que tiene un pinto, otro grito, dolar y un tronado. Tener un caro en daño, el cliente con mucho guille, mi equipo me retumbe, yo me arroqueo guille, me distinte a los cristales para que nadie lo vigile, para que todo el mundo comente, mexicano es ser guille. El mundo de la mañana, con directo al mundo, es de la droga, en la calle, es el asunto. No tengo tiempo ni para almorzar, lo que tengo en la mente es tirar y tirar money. Hoy no siento a mucha gente inteligente, casco, baño, porque voy para el frente. El tiempo pasa y el punto creciendo, y se despeja los que yo tengo bebiendo. Todo marcha bien, porque estoy bien curado, y sigo tipo calle que me dejo y desolado. Tengo de ser una persona astuta, así que con los agentes no voy por otra. Rudo, y te crees que tú disfrutas de un mundo de fantasía, donde te persiguen estatales, federales y hasta el CIA. Y aquí antes, Dios mío, tu casa tranquila, ahora tienes la fuerza de que te cojas y te quito. Lo sigues con los mismos socios, lo tuyo es la vida, la iglesia y lo tuyo es el negocio. Hacen dinero de todos lados, mientras tu pieles el tiempo ven y que sea arrodillado. Arrodillado por ti, pa' que pueda salir las flores, pa' que mi Dios te libre de la muerte y de los barroques. Hacen una sentencia en la costilla en los 29, yo quisiera el rico escucho y con mi Dios tú me juegues. Y que yo juegue con tu Dios, pero esto es lo que siento. Validado en este mundo, a mí me gustan, no te miento y no me arrepiento. Haber Dios hecho lo que he hecho, tú me mentiré con piedras y de ti no eres tú. Al que te sientas satisfecho de que estás justificando, te lo seguiré al acecho y seguiré aconsejándote. Y al tiempo de que caiga esa mentalidad ridícula, que estás envuelto en Hollywood viviendo una película. Y es hora de que ni una vez se llegan a tu pasado. Y aceptes en tu vida ser el cuerpo significado, si no sabes su amor por ti, es demasiado. Y en los detrás mucho más de lo que has quemado. Tú entiendes lo que yo he pasado, cuando he sufrido, cuando he llorado. Tú no entiendes lo que yo he pasado, cuando he sufrido, cuando he llorado. Tú no entiendes, man, que yo a ti te quiero, pero a mí, a mí nunca me he querido. Yo siempre he estado solo, man, solo, solo. Después del sábado de luna se envía, seca rociotera, es como las mujeres. Me dijo, bueno, y dime lo que hay, que se sabe, yo no te daré la chave. Para que te des a mi casa, no le toco y después me escape. Me reto si me conserro a la vía, si tú te querías, más que yo te pago la bonía. Falsas amistades, incluso más carías, o si te decía, tú subió, porque tú no tienes la vía. Yo me apresuro a salir del camino, quiero ver que cuando caigas el cantazo va a ser bien duro. Y no te aseguro que tus palabras aparezcan, lo más seguro todos desaparezcan. Por tomar el camino erático, porque eres el lunático, mariático, conocido como el psiquiátrico que a todas va. Porque nadie te puede aconsejar, pero anda frustrada. Gabi bajo, con un vacío, pero demasiado sabe por dónde va, ni lo que quiere. Una falta de mi identidad que no sabe ni quién es. No te ayudo a ninguna, mirando sobre la luna, viajando sobre la cuna. De la bandera en ningún lado, y yo no siento a mi cura. Yo no puedo decir que me ahuma, velocidad como puma. Que se me trabe esta bruma, que se me trabe esta bruma. Tú no entiendes lo que yo he pasado, cuando he sufrido, cuando he llorado. Tú no entiendes lo que yo he pasado, cuando he sufrido, cuando he llorado. Bueno, escucha bien, mexicano. También se derrama la sangre en la que te ama. Es que si tú me aceptas, cambiará tu el panorama. Me da la escama, que te tienes cegado. Se acabará huyando, y serás perdonado. Vale, te siento que amo, y te diré en tu brazo. Bueno, querido amigo televidente, esperemos que esté siendo muy bendecido con este programa. Que estamos haciendo con mucho amor para ustedes. Bueno, continuando con la palabra acerca de los que nos dieron libertad como cristianos. Y que podemos ver en la palabra. Yo les voy a presentar a quien es nuestro mayor libertador. Que es Cristo Jesús. Como veíamos en la palabra anterior, veíamos que antes el pueblo de Israel fue liberado por Moisés. Entonces dice la palabra que después de que el pueblo fue libertado de Faraón, gracias a Moisés, todos ellos vivían bajo una ley que era llamada la ley mosaica. Cuando viene Cristo, cuando Cristo Jesús aparece, vino a libertarnos de toda esa ley. Entonces, porque dice la palabra que antes para la redención de nuestros pecados, dentro de la ley mosaica se tenía que traer de que un corderito blanco, o cierto animal blanco, sin mancha. Y sin embargo, cuando viene Cristo Jesús a morir por nosotros en esa cruz, Él vino a darnos libertad. Él fue ese cordero que se entregó por nosotros, por amor a nosotros. Entonces, Jesús vino a libertarnos principalmente de todo eso. Y también hay siete cosas por las cuales vino Cristo Jesús a libertarnos también. Dice la palabra que nosotros, ahora en Cristo Jesús somos libres de la condenación y de la culpa. Hay una cita en Romanos 8, del 1 al 2, dice, Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Dice la palabra que Jesús en esa cruz se llevó toda nuestra culpa, todos nuestros pecados. De hecho, esa cruz en la que Jesús murió era para ti y era para mí. Porque dice la palabra que Jesús no tuvo ningún pecado, sin embargo, nosotros sí. Tenemos errores, tenemos pecados, que a lo mejor día con día los cometemos o así. Entonces, esa cruz era para ti y para mí. Sin embargo, vino Cristo Jesús y nos libertó de esa culpa y de esa condenación. Dice la palabra, aquí mismo entra lo que es la salvación. Nosotros ahora podemos ser salvos gracias a Cristo Jesús. También dice la palabra que Él vino a hacernos libres del dominio del pecado. Hay una cita en Colosenses 1, 13 y 14 que dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención del perdón, el perdón de pecados. Entonces, nosotros teníamos o estábamos, cuando estábamos en el mundo, antes de conocer a Cristo, todos estábamos dominados por el pecado. Ninguno de nosotros se podría decir vivíamos libres. ¿Por qué? Porque estábamos atados a un pecado o a alguna maldad. Entonces, cuando viene Cristo Jesús y muere en esa cruz, vino a hacernos libres de ese pecado. Vino a hacernos libres de la oscuridad del pecado y de las ataduras que teníamos en el pecado. Entonces, hay otra cita ahí mismo, en Gálatas 5, 16, dice, Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Aquí nos habla también que si nosotros corregimos nuestra vida espiritual, podemos llevar una vida diferente, podría decirse una vida santa, una vida agradable a Dios. Entonces, vino Cristo Jesús también a libertarnos de ese pecado. También dice, en punto número 3, Cristo Jesús vino a este mundo también a libertarnos de la muerte eterna. En Romanos 6, 23, dice, Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, en Cristo Jesús podemos darnos cuenta que tenemos el regalo de la vida eterna. Como dice la palabra, la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando viene Cristo Jesús, viene y nos liberta de la muerte y nos da la vida eterna a través de la salvación. Y hay otra cita, en Juan 5, 24, que dice, Entonces, cuando nosotros conocemos a Jesús y nos acercamos a Él y nos afirmamos en la palabra, podemos pasar a la vida eterna, pero siempre y cuando confesemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. También vino Cristo Jesús a este mundo a libertarnos del miedo. Dice la palabra en el Salmo 34, 4, Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Yo creo que todos nosotros tenemos miedo sobre algo. Hay muchas personas que tienen miedo a la muerte o incluso con lo que acabamos de pasar, la pandemia. Muchos tuvieron mucho miedo. Sin embargo, vino Cristo Jesús a libertarnos de todo miedo en esa cruz. Cuando vino a morir en esa cruz, nos vino a libertar de todo miedo. También dice en 2 Timoteo 1, 7, Pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que lo que es el temor, el miedo, no vienen de Dios, pero el poder, el dominio propio, sí. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando Cristo Jesús vino a morir en esa cruz, vino a darnos ese poder y ese dominio propio. También dice la palabra que cuando Cristo Jesús vino a este mundo, nos vino a libertar de la ira de Dios. Y dice en Romanos 5, 9, Entonces, nosotros sabemos que Dios es un Dios bueno, que dice la palabra que es tardo para la ira y grande en misericordia. Sin embargo, cuando nosotros persistimos en pecar o así, pues llega un momento en el que Dios se puede airar y así. Sin embargo, dice la palabra que aún Cristo Jesús nos vino a libertar de esa ira de Dios. De hecho, dice en Primera de Tesalonicenses, también 5, 9, Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí lo que también nos dice es que a través de la salvación es como nosotros podemos librarnos de la ira de Dios. También dice la palabra que cuando Cristo Jesús vino a este mundo, nos vino a librar de intentar ganar nuestra propia salvación. En Romanos 10, 4 dice, De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Entonces, podemos darnos cuenta que sólo a través de Cristo Jesús recibimos la justicia de Dios y la salvación eterna. ¿Y cómo vamos a recibir la salvación eterna? Pues aceptando a Jesús en nuestro corazón. Como dice la palabra en Romanos 10, 9, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón, que Dios le levantó de entre los muertos, seremos salvos. Y así. Entonces, también dice la palabra que Jesús vino a este mundo a morir en esa cruz, también para libertarnos y para acercarnos a la presencia de Dios. Dice la palabra en Hebreos 10, 19, 20. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Entonces, cuando Jesús fue crucificado, dice la palabra, que rasgó el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, que dice la palabra que antes, como le decía, bajo la ley mosaica, solamente una vez al año podía entrar un sacerdote. Sin embargo, ahora, gracias a, pues digamos que gracias a la muerte de Jesús, gracias al amor de Jesús que tuvo por nosotros al morir en esa cruz, ahora podemos entrar a la presencia de Dios. Dice que Él derramó su propia sangre en expiación por nuestros pecados, que es como les decía al principio, que Jesús vino a este mundo a eso, a libertarnos del pecado. Y dice la palabra en Hebreos 10, 22. Entonces, pues, querido amigo televidente, yo lo invito a que sigamos buscando a Jesús, buscando la presencia de Dios. Como sabemos, Jesús vino por amor a morir por nosotros a esa cruz y a darnos la libertad en muchas cosas, en muchas áreas de nuestra vida. Y bueno, pues esperemos que siga disfrutando de este programa. Pues antes de irnos, pues queremos hacer algo de historia, que como cristianos, pues podemos disfrutar. Yo traje unos datos importantes que, pues, a lo largo de la historia, pues hemos podido desarrollar en la historia como mexicanos y como cristianos. Dice que los españoles antes, pues, como sabemos, nos tenían como, tenían a México como esclavos. Pero dice que gracias a que Benito Juárez en 1860 pudo proclamar la ley de la libertad religiosa, es así como estableció que ahora los mexicanos tuvieran una religión o algo en que basarse. Nosotros como cristianos nos basamos en la fe cristiana, en la fe de Dios, donde nosotros podemos disfrutar de todo aquello que Dios nos ofrece. También dice que ahora como mexicanos la libertad que tenemos es enorme, porque antes no se podía, no podíamos hacer eso, ya que éramos esclavos a los españoles. Dice que ahora tenemos la libertad, así mismo, de divulgar la palabra de Dios, de divulgar nuestras creencias, que es nuestra fe en Dios, de profetizar en las calles, de evangelizar, de hacer cultos. Así nosotros tenemos esa libertad. Antes no se podía, y gracias a que Dios puso a este hombre como presidente, dice que entonces pudo establecer la ley, la ley religiosa, la ley que nos da la libertad religiosa. Entonces, así nosotros ahora tenemos esa libertad y gozamos de esa libertad. Antes no podíamos hacer algo de esto, pero gracias a ello nosotros hoy podemos disfrutar, podemos hacer cultos aquí con música, podemos tener una palabra de Dios, alguien que nos predique, podemos tener música, podemos estar con sonido, con panderos, pero todo esto gracias a que hubo hombres en la historia, que marcaron la historia, hubo hombres que hicieron esto posible, pero gracias a Dios ellos pudieron hacer esto, porque sin la gracia de Dios nada se puede hacer. También sabemos que hay países donde esto no se puede hacer, ya sea en Turquía, en China, en Rusia, esto no es posible en aquellos lugares que puedan tener un culto con una gran cantidad de gente, o que puedan tener un culto con música, un culto con sonido, esto no es posible porque para ellos está prohibido, pero para nosotros como mexicanos tenemos esa libertad de hacerlo. Entonces nosotros nos sentimos honrados y gozosos de ser mexicanos, y nos sentimos gozosos de ser asimismo cristianos, y de poder gozar de estos derechos y estas libertades. Bueno, y antes de despedirnos queremos dejarte con algo, y queremos invitarte a que hagas una pequeña oración con nosotros, que si tú la haces creyendo con fe, va a ser de mucha bendición para tu vida, entonces te invito a que repitas después de mí. Padre, en esta hora yo te doy gracias, porque estamos en un país en el que te podemos gozar de libertad. En esta hora, Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Señor, lávame con tu sangre preciosa, y te pido que tú me hagas libre de todo pecado. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida, y no lo borres de él. En el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, para terminar este programa, le damos las gracias por haberse quedado en su programa El Evangelio Cambia. Esperemos que lo haya disfrutado, esperemos que haya sido de bendición, lo esperamos el próximo mes. Y bueno, pues si te preguntas quiénes somos, ¡El Evangelio Cambia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!